Hola amigas, ¿cómo están? Yo soy Rocío. Hoy quiero enseñarte cómo decoré mi cocina para esta primavera. ¡Comenzamos! Aquí quiero enseñarles las decoraciones que voy a utilizar para decorar mi cocina y en esta ocasión quise utilizar algo muy diferente. Como pueden ver, el color que escogí es el color amarillo. Me gustó mucho este color porque es muy alegre. Y también vamos a estar utilizando algunas decoraciones con madera. Esta es la primera vez que decoró mi cocina con esos colores oscuros, pero los mezclé con colores claros como el blanco y el amarillo. Y me inspiré en esta tabla que me encantó porque tiene mármol y también tiene madera, así que me inspiré en esta tablita para hacer la decoración en esta primavera. Varias de esas decoraciones son nuevas, algunas las cambié de color y otras las hicimos aquí en el canal. Aquí quiero enseñarles un poquito de mi cocina, ya la tengo ya limpiecita para que la podamos empezar a decorar. Como pueden ver, mi cocina no es grande, es una cocina muy pequeña, pero me gusta siempre compartirles cómo la decoro para que ustedes también se inspiren y puedan dejar bonito su hogar. Vamos a empezar aquí en donde tengo la estación de café y lo primero que voy a poner va a ser esta tabla. Esta la acaba de conseguir recientemente en Target y aquí les quiero enseñar cuánto me costó. Muchos de ustedes es importante saber los precios, así que trato de no quitar las etiquetas para que así de esta manera yo pueda recordar en dónde las compré. También voy a poner esta tabla que tiene una forma diferente, tiene la misma tonalidad de la que pusimos al principio. Esta me costó $19.99 y casi todo lo que utilicé aquí en la estación de café lo conseguí en la tienda de Target. Esta la voy a poner en la parte de atrás y ahora lo que voy a hacer para que todo ese rinconcito no se vea tan oscuro, le voy a agregar esa tablita que esta es de vidrio o de cerámica. Esta la tengo desde hace un tiempo y esta también la voy a poner en la parte de atrás. Para que este rinconcito se vea más bonito voy a poner este florero con esas flores hermosas que en la parte de en medio tiene ese color amarillo. Esto también lo conseguí recientemente en la misma tienda. Ahora quiero enseñarte estos dispensadores, eso lo voy a poner aquí en la estación de café. Estos están preciosos, se ven muy elegantes, voy a poner dos. Como pueden ver en la parte de arriba tiene ese color dorado que lo hace ver muy elegante. Esto viene con esos stickers para que tú puedas poner lo que tú quieras en la parte de adentro. En esta ocasión voy a utilizar el de caramelo y el de vainilla. Pero antes de pegar los stickers lo que hice primero fue comprar los sabores que quiero utilizar. Escogí este que es de vainilla y este que es de caramelo. Así que si te gustaron esos dispensadores aquí en la parte de abajo te voy a dejar el link para que los puedas buscar en Amazon. Estos son muy bonitos, no son caros. Estos se los súper recomiendo porque se ven muy bonitos, muy elegantes. Y al final me encantó como quedó mi estación de café. En este lugar siempre acostumbro poner una bandeja de dos niveles o una bandeja de mármol, también que es en color dorado. Pero en esta ocasión quería algo totalmente diferente y creo que sí lo conseguí porque se vio muy bonito. Ahora voy a pegar los stickers pero trata de hacerlo con mucha paciencia para que te pueda quedar derechito. Eso va a hacer también que se vea más elegante. Los voy a poner aquí en esa esquinita, voy a colocar los dos de este lado. Y ahora en la parte de atrás voy a colocar ese conejito. Ese lo conseguí el año pasado también en Target, me costó creo que 3 dólares. Pero si no te gusta la idea de decorar con conejos puedes utilizar otra decoración. Ese lo voy a poner aquí en la parte de atrás. Y por último voy a poner este contenedor que es para poner el azúcar. Eso me gustó bastante porque es un color claro y tiene esta tapa que hace que combine con toda la estación del café. Aquí como pueden ver se ve muchísimo la conexión. Así que para tapar un poquito voy a poner este portatazas que también es de madera. Aquí puedes poner 6 piezas. Y aquí te enseño las tazas que voy a poner. Esas las tengo desde hace un tiempo. Son unas de mis favoritas. Por último voy a poner esta taza que tiene ese toque amarillo en la parte de abajo. Esa la conseguí hace poquito en Marshalls. Me costó solamente 4.99. Y esa la pondré aquí en donde está la cafetera. Ahora vamos a pasar del otro lado y aquí en este rinconcito voy a poner esa plantita. Pero como pueden ver está totalmente en color verde. Y para darle ese toque de primavera lo que voy a hacer es que le voy a agregar esas flores en color amarillo. Esta planta es artificial y la he utilizado en varias estaciones del año. Cuando fue el día de San Valentín le agregué algunos corazoncitos. Y en esta ocasión para poder utilizar en la primavera le estoy agregando solamente flores. Así que te dejo esa idea. Utiliza lo que tú tengas en tu casa. Solo agregales otros materiales para que así de esta manera las puedas reutilizar. Ahora te quiero enseñar esa manzana que cuando la compré era de color rojo. Pero el año pasado utilicé el color rosa así que la pinté. Después la utilicé y la pinté de color blanco. Pero en esta ocasión para poderla utilizar en esta primavera lo voy a pintar de color amarillo. De esta manera es como puedes cambiar tu decoración cada año sin tener que gastar tanto. Así de bonita es como quedó la manzana. Así que te dejo esa idea. No gases en tantas decoraciones sino que usa lo que tú tengas en tu hogar. Ahora aquí en donde está la estufa siempre acostumo poner una sola servilleta. Pero en esta ocasión voy a poner dos. Estas las conseguí en Marshalls. Ya que quiero enseñarte cuánto me costó. Estas traen dos piezas. Están muy bonitas. Las acabé de comprar hace poquito. De estas servilletas había muchísimas. Así que si te gustan en Marshalls las puedes conseguir. Ahora vamos a pasar del otro lado. Ya que acostumbro poner esta bandejita que es de mármol. Esta la tengo desde hace un tiempo. Y le voy a agregar esta tablita que fue la que me inspiró para hacer esa decoración en mi cocina. Esta es nueva y la conseguí en Marshalls. Así que te enseño cuánto me costó. Aquí como pueden ver tengo otra conexión. Entonces para taparlo voy a colocar esta tabla. De un lado voy a poner este pequeño florero. Tanto las flores como la base les conseguí en la tienda del dólar. Miren qué bonito quedó. Son cosas económicas que hacen que tu hogar luzca muy bonito. Sin tener que gastar tanto. Ahora quiero enseñarte estos recipientes. Que eso los hicimos aquí en el canal. Es donde tengo el aceite. Me gustó mucho cómo quedaron. Así que los voy a seguir utilizando. Estos son del dólar. Cada uno me costó 1.25. Solamente le puse un sticker. Y miren qué elegante luce. También voy a poner estos dos conejitos. Aquí tengo la sal y la pimienta. Estos los tengo desde hace un año. Recuerden que esas son solamente ideas. Así que si no te gusta decorar con conejitos. Puedes utilizar otras decoraciones. Aquí tengo algunas cucharas. Pero como pueden ver no tengo nada amarillo. Así que lo que hice fue comprar esas cucharas. Que son de madera. Las conseguí en la tienda del dólar. Y lo que hice con esas fue pintarlas. Así que tapé solamente la parte de abajo. Y solamente pinté la parte de arriba. Aquí te enseño cómo es que lo hice. Solamente tapé con tape. Toda la parte de abajo. Y ahora solamente las pinté. Y es así como quedaron. Ahora vamos a pasar aquí. En donde lavo los trastes. Y esto me gusta mucho. Pero lo quiero cambiar. Y voy a poner esos dos recipientes. Que están muy bonitos. Estos también son de Amazon. Aquí en la parte de abajo. Te voy a dejar el link. Por si lo quieres comprar. Estos están muy en tendencia. Así que no me quise quedar atrás. Y quise comprarlos. Estos también cuando los compré. Ya trae los stickers. Así que lo que voy a hacer ahora. Es primero pegarlos. Los dos los voy a rellenar de jabón. Pero uno va a ser jabón para los trastes. Y el otro va a ser el jabón para lavarse las manos. Esto lo voy a rellenar con jabón para lavarse las manos. Esto también tú lo podrías utilizar en tu baño. También sería muy bonito y muy elegante. Pero yo lo quería poner aquí en mi cocina. El otro recipiente lo voy a rellenar con jabón para lavar los trastes. Ahora las voy a encerrar. Y para que se vea más bonito. Le voy a poner una pequeña bandejita. Y la voy a poner aquí al lado de la llave. Aquí en medio de la barra siempre acostumbro poner alguna decoración o una vela. Así que voy a poner las dos cosas. Primero voy a poner esta jarra. Que la tengo también desde hace muchos años. Aquí en la parte de en medio tiene un diseño de una piña. Pero lo que voy a hacer ahora para decorarlo. Es que le voy a poner esas ramas que tienen unos limones. Que parecen que son reales. Esas ramas ya las compré en la tienda de dólar. Cada uno me costó $1.25. Y como en cada esquina puse flores. Así que aquí en la parte de en medio para cambiar un poquito. Voy a poner limones. Al lado de la jarra voy a poner una vela. En esta ocasión quise utilizar una que también es de un limón. Esta vela huele delicioso. Lo compré hace poquito en Marshalls. Y quise poner esta vela aquí en la parte de en medio de la barra. Porque combina perfectamente con lo que pusimos en la jarra. Aquí quiero enseñarte cuánto me costó. Y no saben amigas lo delicioso que huele esta vela. Así que ya se lo pondré aquí al lado de la jarra. Para terminar quiero enseñarte esas coronas que son muy chiquitas. Esas las voy a poner aquí en la parte de arriba de la estufa. Esas yo las hice. Como pueden ver son muy sencillas y son súper fáciles de hacer. Ahora sí te dejo con las últimas imágenes. Para que puedas apreciar toda la decoración de mi cocina. ¡Gracias! 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 Y eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que se hayan inspirado para que puedan dejar bonitos sus hogares. Si les gustó regalen un like, compartan y nos vemos en un siguiente video. ¡Bye!